¡Suscríbete al canal! Gente, no saben, no saben, no saben OneFootball está regalando 22 FIFA 22 Así que si quieres llevártelo Es bien sencillo Y el juradito te va a enseñar cómo Sí, mira, justo acá en el estudio Llenando el link del sorteo Es bien fácil, tienes que descargarte La aplicación de OneFootball Que acá está en el link de descarga Tienes que copiar la primera noticia Que veas cuando abraz el app Y luego poner con qué equipo te gustó el sorteo Aquí tus datos, en qué plataforma Tus datos, tu número para que cuando te ganes te avise Y ya es todo Y le das clic en participar Y ya estás participando 100% gratis, el link está en la descripción Así que anda corriéndote, tú puedes ser ganador De uno de esos Fifas Así que ahí nos vemos ¿Tú quieres hacer el mismo juego? No, no nos conviene ¿Por qué? Porque el estar va a ganar Ya, qué chucha Ya, 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 jugamos Un adiósito O sea, fácil nos metieras cinco Te tiramos uno y tú cinco Por cada gol de la universidad Nosotros nos tiramos un tortazo Y por cada gol de la universidad Tú escoges a quién Bueno, gente Si me da a mí Si me da a mí Se aviende Puta, ahora soy cansalado Que gana los cero No, puta No, vamos a comer como 20 tortazos Ya, huevón Oye, por mí que me metan tres tortazos fresh Yo he puesto a cristal Yo no he puesto a nada No, mierda, no Ya voy a ser callado La apuesta de Juradiño ¿Se ve? Gran hincha La alianza alemana Que apuesta por cristal Pero hay que Porque es cagón Hay que No, no, no Negocios son negocios Dejen escapar la va Negocios son negocios Buena Buena, 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 buena Un buen centro, por favor Buena Silente Pero Oye, huevón Qué malo Alarga, amigo Alarga Oye, Abelá tiene miedo Meter gol o qué, huevón Oye, Ruti Hizo un gol O sea, tipo de ese lugar Pero hasta la hueva Por qué Das pase Patea, huevón Pero Enriquelme no corrió Se demoró Y miró todavía Sí, se demoró No, pero huevón Enriquelme corre En los cinco Dale, me dieron la El chac No, miñac No, miñac Ay, ay, ay Tortita casi Tortita pa' ti Uy, chucha Vamos Ya Dale, dale, dale ¡Ago el! Por favor Sí ¡No! Qué malo que eso No, madre Que salga Uy, poniendo un joder Uy, abre, abre ¡Abre, papi! ¡Abre! ¡Uuuh! ¡GOLA! ¡SOY UN SALAO! ¡SOY UN SALAO! ¿Viste, huevón? ¡Soy un salado! ¡Soy un salado! ¿Quiere ser tú o quieres ser yo? No, dale tú Con Chasumare Soy un salado Soy un salado Puta más ¡Bolazo, señores! Y llegó el momento ¡Ay, entilé! Además, un poquito más Teliño ¿Ustedes? No Ya se acabe ya Ya perdí mi plata, huevón Ay, ojalá Ya te dijo ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Eres un salado, huevón! Espera, espera, espera Ocho, ¿ahí te escuchaste? ¡Me estoy diciendo que eras un gran jugador, huevón! ¡Pero no te tenías que mostrar! ¡Un golazo, huevón! ¡Es un golazo! ¡Huevón! ¡Un golazo, huevón! ¡Ese huevón es zurdo ¿Y es lateral derecho? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! Cuando yo cumpla mi promesa ¡Jajaja! La fuerza O sea, considerate Voy a considerar Sí, sí, sí Voy a ir Deja así ¡Tiene los ojos! ¡Tiene los ojos! ¡Jajaja! 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 ¡Que te vea la gente, huevón! ¡Que se salen y viaron! ¡Jajaja! ¡No te vengo de la toalla! ¡No te vengo de la toalla! ¡No te vengo de la toalla! ¡Jajaja! 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 ¿Qué es eso les va? Dígalo ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¿Sí? ¡Jajaja! 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 ¡Corre huevón! ¡Vamos! Perdón, bro ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Va, vira huevón! ¡Jajaja! Soy más hincha que yo, amigo ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jeje silto que gane, Pérez! ¡Yo me asisten SYSTEM TOувae ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Pero por qué no va? ¡Oye! Pero escúchame, ¿por qué no él? ¡Se la deja pasar para él! ¿Se la deja pasar para él? Justamente él de fitness se la quiere igual Igual el pilao, cabeza de gato Bueno, yo creo que el primer trotazo lo va a recibir jurado Porque él está emocionado y que... Él quiere, él quiere el trotazo Él quiere el trotazo ¡Voy! Yo lo dije, ¿ves? ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! Soy Lela Nilsson, neta desde que era chiquitito Lela Nilsson Nilsson ¡No, mi vida confía en Nilsson Loyola! Espérate Ah, porque dijo... Pero bueno, pero aguanta ¿Por qué digo? Sí, sí Porque tú estás emocionado Tú estás emocionado Puta ya, pero antes callao Callao, callao Estás callao ¡Vamos! No sé, no sé si es el callao No sé, no sé si es el callao Claro, ustedes también A ver Como ustedes A ver, jurado Pero vos, lo peor es que Si le empata a Grisel Mua la mierda, hay que tirar con ganas Ojalá no le empate No, se viene otro tortazo Por el cash out A ver, impete ¿Cuál es el nuevo aero, Río? Buena Uy Hiciste tu cash out, ¿no? No, boludo Pulsaron ¿Es puntao? Sí ¿Quién? Canchita ¿Quién está mal? Yo te cagué, boludo ¿Quién está mal? No Uy, brother No sé qué es niña música de España Tienes tun balls Weón No, ya es CF ¿Vamos FUZO? No hagas más No, 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 tengo miedo No va a querer salir a dar Voy a perder Le van a empatar Le van a empatar Le van a empatar Bueno, si pierdes Se recubre esa emoción Esta relación se llama Reacción a las apuestas del jurado Al tanto al paratio No, y hoy sí Uy, uy, uy ¡Faul! ¡Faul! ¡Cura! Un ratero de mierda Me estás robando, bro Me será Faul No, pez, juegón Se murió el ataque Se murió el ataque, vos no tiene con qué ¿Qué es el mismo pasado? Te han dicho mi dinero ¿Tiene con qué? Mira, mira, mira Ya está, ya se acabó No, 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 no ¡Uy, no! No, 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 no ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Ya se acabó Ya duran, me acuerda que tú eres el leandro Ya está No me puedes cagar a mí No, 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 no ¡Qué pendejo! Amigo, amigo Amigo, amigo Mario ¡Huegens grav booso! ¡Corre! Le está apostando needs a sumar el cristal como mierda huevón ¡Paz! Bote, ese crescanciso no lo conocía No, 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 no Ya está huevón No Ol, profe profe Ustapare Con las huevas ajustan Ya está Dice, ya está No, ya está Mira Mira, no tiene con qué hacer esa universidad ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mira, hicimos la... Tío, o sea ¿No que son el Bayern de Perú? ¿Ves? ¡Falta! ¡Uy! No tiene con qué ¡Profe! ¡Profe! ¡Uy, está aquí! ¡Profe! ¡Es la hora! ¿Qué, pidiendo la hora? ¡Profe! ¿Qué? Ya está, ya... ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Ganamos! ¡Gané! ¡Ganamos! ¡Gané! 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 Soy lo violista de que era chiquitito ¡Gracias, Nilsson! ¡Sos un crack! Bueno, gente, si se divirtieron con los dos tortazos... ¡Uno! ¡A dos! Y con el ajuste jugadeño por su apuesta que fue más hincha de cristal que mi mamá y... ¡Den like al video y suscríbanse! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no voy a hacer ese estonado! No, 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 no.